Habitantes del popular barrio Rebolo, desde la calle 8 hasta la calle 17 con carrera 35, han resultado inmensamente afectados por la canalización del arroyo de hospitales, cuyas viviendas han quedado prácticamente sepultadas. A simple vista se puede apreciar que esta es una pésima obra ejecutada. Por tal motivo, la comunidad denuncia y exige una pronta solución a su problemática. Anteriormente en ninguna de las casas se llenaban de agua, ahora se están llenando de agua, porque los vecinos, miren, inclusive está la muestra que le pusieron un bloque a los lados para que no se le metan el agua a los vecinos para allá. Se le dañaron el electrodoméstico, por ejemplo, nevera, cama, estufa, todo eso se le mojó a la gente allá adentro. Me endundó todo esto acá, allá adentro el agua nos llegaba aquí arriba de las piernas y se me dañaron todas las cosas, televisor, dividir, la cama, los escaparates y la nebrita pequeña me tocó también botarla y no me respondieron por nada de eso. De los tres aguaceros que han pegado, ellos han tocado de comprar la cama porque nadie les resuelve problemas ahí. El agua se me metió adentro porque corrió todo el agua, iba corriendo, corriendo y se metió y se me endundó hasta la pared así, el multimueble, el escaparate, toda esa vaina. Yo los güey allá que me respondieron y que empezaron a tomar datos, ahí no han venido. Antes de la canalización esto nunca había sucedido, primera vez que esta vaina pasa. Pues ya yo tengo más de 20 años de estar aquí metida. Desde que empezaron a hacer las cosas al trabajo de la carretera después que nos fregamos. Desde que hicieron esas canalizaciones ya nosotros no tenemos el desagüedro hacia abajo. Entonces qué pasa, que cuando llueve el agua en vez de salir, nos hace que regresar así y se nos endunda todo. Que nos rellenen y nos alcen las casas, ya me entiendes, porque a lo que eso ya tenga ya solución de que no haya más trabajo, entonces quedan las casas hundidas. La problemática que tenemos es que las casas nos han quedado bastante hundidas y eso cuando llueve ahora mismo nos está afectando porque se nos mete el agua, la humedad nos está afectando y ahora como se puede dar cuenta para bajar, uno queda un obstáculo que uno se puede caer aquí. Las paredes sí se me están agrietando y se están dañando las paredes. Esto ha ocurrido desde que empezó la construcción, los daños de las casas y eso. Eso se anega todo, se anega hasta allá, hay una playena en esta casa allá, duraron como 15 días con el agua negra en el patio, todo esto se nos endunda. Tuve que inventar estos escalones para poder bajar aquí a mi casa, cosas que no se hacían desde que hicieron este invento todo esto se ha dañado. Ya yo terminé de arreglar mi casa, mira ve, y ahora me toca quedar sala y perder la baldosa que ya pagué en brilla, porque esa es la cuestión de aquí, que uno saca todo fiado y ahora qué, tengo que volver a pagar para arreglar, plata donde no hay. Por ejemplo, mire mi casa, tengo que alzarla casi la mitad, para que pueda quedar supuestamente al mismo nivel y a mí se me ha metido el arroyo varias veces, porque ellos dicen que ellos con las casas que quedan bajitas no tienen nada que ver, que ellos no tienen nada que ver con eso. El agua se me mete por la pared y a mí nunca se me había metido, de cuarenta y pico de años que tengo que estar viviendo aquí nunca se me había metido el agua. Más la destrucción que lo que es mejor dicho y por eso es que nosotros estamos ahora mismo perjudicados allá. Se nos mete el agua, tenemos que estar sacando el agua cada vez que llueve y nosotros queremos una solución urgente. Anteriormente no se veía esto, estos arroyos no existían, pero allá atrás de la UFAL también, toda esa gente se hunde. Antes de empezar este proyecto, estamos creo que mejor así. Lo canalizó el padre Hoyo y eso trabajaba normalmente. A su parecer esto ha traído más daño. Esto ha traído más daño que todo, las casas están hundidas, entonces queremos una solución pronto porque si no nos vamos a hundir más. A partir de la canalización de los arroyos en la ciudad de Barranquilla, múltiples han sido las afectaciones a los habitantes de los sectores marginales y pobres de la ciudad. Voces desde el Rincón ha sido testigo de lo que para los sectores de la clase media y alta resulta ser beneficioso y necesario, para los sectores marginales y pobres resulta ser dañino y peligroso. La cura resultó ser peor que la enfermedad. Canalizaron los arroyos y arrollaron sus viviendas.